En el cuerpo, un gusto a triunfo de tu piel que has estado en tu casa de amigos Volver a esperarte golpeando mi puerta, sentirte en cambio y ahora en mi cerca Yo me golpeo de un beso en la boca, seguir de los pasos, hacerme tu sombra Cuando darme tu nombre, aprenando los vientos, cadenas de fuego, me mando a mi mente ¡Listo, amame! Que se arrastra, beso, se da como espíritu, se me lleva a cualquier parte Amante mío, me decora como el fuego, beso a beso de este mundo Con el ritmo ¡Listo, amame! Tan presente es la intimidad, una historia entre nosotros tan prohibida ¡Listo, amame! Con el que nos he creído, nos hemos sentido que llamarse ¡Listo, amame! ¡Listo, amame! ¡Listo, amame! Tan presente es la intimidad, una historia entre nosotros tan prohibida ¡Listo, amame! Tan presente es la intimidad, una historia entre nosotros tan prohibida ¡Listo, amame! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.